¡Oh! ¡Sosténgase! ¡Es tarde! ¡Es tarde! Date prisa y no te pierdas el primer episodio de la maravillosa pastelería de Alicia en Disney Junior. ¡Será súper inolvidable! La pastelería más curiosa. ¡Feliz no cumpleaños, Rosa! ¿Qué te parece? Donde lo imposible puede ser posible. Donde hay un bastidor, hay una forma. La maravillosa pastelería de Alicia. Hoy, 6.30 de la tarde, Argentina, en Disney Junior. Y disfrutad de la magia con toda la temporada completa en Disney Plus.